De acuerdo con el Defensor Nacional del Pueblo, se han identificado 108 casos de ocupación indebida o invasiones de tierras en Colombia. Un monitoreo que desde la Defensoría del Pueblo hemos venido efectuando al fenómeno de ocupación indebida o invasión de tierras en varias regiones del país. Registramos un aumento de casos que requieren medidas urgentes por parte del gobierno para evitar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad y la vida de las comunidades en conflicto. Especial atención se ha puesto en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Bichada, donde nuestras regionales han podido identificar 108 casos distribuidos en 26 municipios. La mayor incidencia se registra en el departamento del Cauca, donde se presenta el 36% de los casos. Cerca de 6.000 familias estarían ejerciendo ocupación de predios rurales en distintos puntos de la geografía nacional. Llamamos la atención por el escalamiento de los conflictos por la tierra en el norte del Cauca y en el Valle del Cauca. Desde nuestros equipos en el territorio ha sido posible evidenciar que actualmente cerca de 6.000 familias estarían ejerciendo ocupación de predios rurales en distintos puntos de la geografía nacional. De la misma forma, al menos 13 casos tendrían una vinculación con estructuras o grupos armados ilegales, de acuerdo con la información obtenidas en espacios interinstitucionales y a través de nuestro sistema de alertas tempranas. El funcionario del Ministerio Público advirtió que la mayor incidencia se registra en el departamento del Cauca, donde se presentan el 36% de los casos. Particularmente en los departamentos de Atlántico, Cesar y Guainía. Ante la alta expectativa sobre los cambios estructurales que promete el Gobierno, es necesario contar con resultados muy rápidos para disminuir el riesgo de que los sectores sociales inicien nuevos procesos de movilización social. Al menos 13 casos tendrían una vinculación con estructuras o grupos armados ilegales, de acuerdo con la información obtenida en espacios interinstitucionales y en alertas tempranas de la entidad.